Los mayores han tomado esta semana por unas horas el salón de plenos del Ayuntamiento de Orihuela. Los usuarios del Centro Virgen de Monserrate aprovecharon para trasladar a los representantes municipales sus propuestas y sugerencias. Todos sabemos de la velocidad con que la información avanza. Y todos sabemos también cómo los organismos oficiales día a día nos van obligando a usar esos, para muchos mayores, nuevos mecanismos. A nuestro juicio sería muy interesante y a corto plazo casi imprescindible que el Ayuntamiento organizara unos ciclos formativos con personal especializado en estos temas y que alcanzara a toda la población local y de pedanías. El ocio de la cultura junto con el deporte quizás sea la actividad que más forma a la persona. Actividad de gran valor humano para las formaciones de las nuevas generaciones y el deleite y disfrute de las generaciones mayores. Por ello, el apoyo y ayuda institucional a las asociaciones, la creación de espacios de ocio y divulgación de los eventos y actividades culturales es fundamental para el desarrollo de un momento de ocio participativo, enriquecedor, donde oriolanos y oriolanas sean sujetos directos del desarrollo de esta actividad. Tanto para mí como para otros mayores con otras dolencias o problemas, poder desarrollar actividades dinámicas, adaptadas a personas con falta de movilidad, del tipo rehabilitación, mantenimiento, etc. En el centro de mayores creemos que en los centros deberían de tener un desfibrilador porque se puede dar la circunstancia de necesitarlo para algunos en el centro, puesto que somos mayores. Y como dice el refrán, más vale prevenir que curar. Mi petición es la siguiente. Lo que yo pido es un centro para los mayores de atención de día. Dentro de unos años, tal vez, no podamos realizar las actividades que ahora hacemos. Es por esto que necesitamos un centro donde los más mayores podamos seguir teniendo un mantenimiento físico y mental. El alcalde Emilio Bascuñana y la concejal de Bienestar Social, Sabina Goretti Galindo, que presidieron esta inusual sesión, tomaron buena nota de todas y cada una de las reivindicaciones y demandas de los mayores. Todo lo que habéis dicho es muy importante, pero todo lo que habéis dicho estamos hablando de cosas materiales, concretas, que solucionan ese problema puntual. Pero lo que va a hacer que mejore la sociedad en su conjunto va a ser que vosotros transmitáis las formas de actuar, el respeto, los valores humanos que habéis ido adquiriendo con tanto tiempo y con tanto esfuerzo, que eso se vaya transmitiendo a las siguientes generaciones. Y está en vuestra mano y os pido, con el mayor interés, igual que vosotros me habéis pedido cosas, que yo me he tomado buena nota y voy a intentar, por supuesto, que atenderlas, pues también os pido que pongáis todo el interés vosotros en vuestro pequeño círculo, en vuestro pequeño mundo, pues que aportéis eso. Esta iniciativa pretende otorgar voz a los mayores de Orihuela para que se impliquen y participen en la vida pública y la intención es que se repita cada año a partir de ahora. ¡Gracias!